conductora estrella de Milenio. Dice, ¿qué dice el presidente López Obrador? ¿Que me están contratando en Latinus y que usted tiene pruebas? Le pido de nuevo con respeto las presente, porque está dañando mi relación con las únicas dos empresas donde y con mucho orgullo trabajo, Milenio y Radio Fórmula. A ver, creo que le hace falta también una clasecita de comprensión a Susana Oresti, porque el presidente dijo que la habían intentado, pero que no la dejaron o no aceptó. No dijo que la están contratando. No es lo mismo ni es igual. Y después escribe a Susana Oresti, mis respetos y cariño a mis compañeros y compañeras de Latinus, pero lo que usted, López Obrador, dice es una mentira. El presidente dijo que le habían ofrecido, no que la estaban contratando, señora Asusana Oresti. Y luego, mis respetos y cariño, ¿a quién? ¿A Broso? ¿A Loret? Ahí en latinos está María Amparo Cazar, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, como analista. Está Aguilar Camín. Está María Scherer, la señora de la revista Proceso. Adela Navarro de la revista Z de Tijuana. En fin, en fin. Ahora, antes de ir con Quique Legorreto, también ayúdeme, Ceci.